Hace mucho tiempo que estábamos esperando un buen teléfono gamer que fuera bueno, bonito, pero sobre todo barato. Y el día de hoy tenemos este que tiene un buen procesador, buen rendimiento, pero sobre todo gatillos táctiles. El día de hoy tenemos el análisis completo del Nubia Neo 2 5G. ¡Vamos con el video! ¿Qué tal amigos, amigas? ¿Cómo están? Bienvenidos de nuevo a este Zoukenel. Bienvenidos al análisis completo del teléfono gamer probablemente más barato de todo el mundo. Y estoy seguro de que es el único que tiene gatillos táctiles y que cuesta menos de $4,000 pesos. Pero bueno, primero que nada vamos a ver sus características físicas. Y es que si ya vimos en el unboxing que tiene detalles muy bonitos, en este caso quiero nuevamente resaltar el diseño en la parte de atrás. Y es que a mí particularmente me gustó bastante esta edición en color amarillo, aunque también lo consigues en un color entre gris y negro. Una combinación bastante bonita, pero es prácticamente el mismo diseño. También recordarte que en un lateral el botón de desbloqueo que funciona también como lector de huellas es en color rojo. También encontramos en ese mismo lateral los gatillos táctiles que más adelante te diré su funcionamiento. Pero también hablemos de la pantalla y es que para mí es bastante buena, ya que a pesar de no ser un panel AMOLED, sí es un panel IPS con hasta 120 Hz en tasa de actualización y tiene 6.72 pulgadas, además de que viene recubierto con Gorilla Glass Victus. Uno de los cristales digamos más resistente en celulares. Así que prácticamente va a ser algo resistente a rayaduras e incluso alguna que otra caída. En este caso el teléfono pesa aproximadamente 208 gramos, sí se siente algo más pesado de lo normal, pero ya veremos que lo justificará más adelante con la gran batería que tiene. Pero ahora hablemos ya un poco más de lo que contiene dentro este teléfono del hardware. Y es que a pesar de que el procesador, si tú lo escuchas, si tú lo lees, incluso yo cuando lo vi dije, este procesador no va a funcionar suficientemente bien, pero créeme que me ha sorprendido. Se trata del Unisoc T820 y en Antutu tiene una puntuación de más de 400 mil puntos, por lo cual es más de lo que tenemos en algunos otros teléfonos de gama media. Recién tuvimos el Tecno Spark 20 Pro Plus y su procesador, el Helio G99 Ultimate, tenía menor puntuación que este. Entonces, ojito con la gran potencia que tiene, obviamente te gestiona muy bien toda la multitarea, varias aplicaciones abiertas al mismo tiempo, unas 10 o 12 las va a gestionar perfectamente y eso es gracias también a la ayuda de la memoria RAM. Y es que en este caso tenemos 8 GB de memoria RAM que puedes ampliar con esa RAM dinámica hasta 12 GB extras para que puedas abrir varias tareas al mismo tiempo y no se te traba el teléfono. Además, esta versión es con 256 GB de almacenamiento. Eso sí, no vas a poder ampliar el almacenamiento ni con una tarjeta micro SD. Pero, ojo con la gran batería que me parece también de lo más destacable del equipo. 6,000 mAh, 1,000 mAh más de lo que estamos viendo en teléfonos de este precio. Pero la carga rápida es de 33 watts. Eso sí, se va a tardar algo en cargarse. Pero, ojo, ya que esté cargado al 100% te va a durar prácticamente todo el día. Quizás hasta un poco más. Pero bueno, como es un teléfono dedicado para videojuegos, lo hicieron para que estés constantemente jugando en tu teléfono y te va a durar prácticamente esas 8 horas. Así que creo que por el rango de precio en el que está, estamos ante uno de los mejores y de los más potentes. Hablemos de algo súper rápido que creo que no tiene relevancia en este tipo de celulares, como lo es la cámara. Y es que se ve que no está hecho para eso. Tiene un sensor principal de 50 megapíxeles creado por Samsung, que no estoy diciendo que sea el peor, pero simplemente no te da los resultados que esperas si buscas una buena fotografía. Porque evidentemente este teléfono no está diseñado para eso. Además tiene un sensor secundario de 2 megapíxeles para el modo de retrato y la cámara frontal es de tan solo 8 megapíxeles. Ya con esos 8 megapíxeles te das cuenta de que la cámara, ni la principal ni la frontal, te van a dar unos excelentes resultados. Así que no hay mucho que hablar de esto. Otra cosa que quiero resaltar antes de pasar a la prueba con diversos videojuegos, es su sistema operativo. Y es que no viene con lo más reciente, viene con Android 13, pero trae una ligera capa de personalización de Nubia que se llama MyOS. Que a mí particularmente me gustó porque es simple, es sencilla, y si deslizas de arriba hacia abajo vas a tener nuevamente tus notificaciones, si deslizas del otro lado vas a tener todo el centro de control. Pero ojo, dentro de los ajustes de este teléfono, además de poder personalizar fondos de pantalla, temas que ya los trae, e incluso trae algunos muy modernos y muy acorde a este teléfono, es decir, muy gamer. Pero también vas a encontrar algunos otros ajustes que a mí particularmente me han gustado mucho, sobre todo dos aplicaciones. Una que se llama Gopper, que si tienes algo de la familia Red Magic, por ejemplo, ventiladores, audífonos o algún accesorio como un control, vas a poder vincularlos desde esta aplicación y vas a poder manejarlos desde ahí, cambiarle los colores, cuánta potencia va a tener el ventilador, por ejemplo, etc. Entonces, en general me parece una aplicación muy útil, sobre todo si vas a adquirir accesorios de Red Magic. También tenemos la otra aplicación que es de mis favoritas, que es el Game Space, pero ahorita más adelante te hablaré de ello. Y en general a mí me ha gustado bastante el apartado del sistema operativo, simple, sencillo, pero contundente en lo que quiere, enfocarte en los videojuegos. Y justamente vamos a hablar de ello. Y es que le hicimos varias pruebas, de hecho ya en TikTok tienen un video probando 7 videojuegos en este dispositivo, que van a ser los mismos que probemos en este video. O bueno, al menos te voy a hablar qué tal me fue con cada uno de ellos. Y es que como te digo, tenemos un Game Space. Y ya lo estuve inspeccionando más a detalle. Y lo que puedes hacer en esta aplicación va a ser, por ejemplo, ajustar el rango táctil de los botones a la hora de jugar videojuegos, que sea pequeño, que sea grande, que sea medio, como tú lo prefieras, como tú te sientas más cómodo para este tipo de videojuegos, sobre todo en pantalla horizontal. También puedes gestionar el rendimiento, pero de cada videojuego, cosa que a mí me gustó bastante, porque generalmente cualquier otro teléfono te va a dar un modo de rendimiento, pero eso aplica para todo el teléfono, para todo el día, para todos los videojuegos. En este caso, cada videojuego puedes ponerle un rendimiento diferente. Por ejemplo, Call of Duty Mobile lo puedes poner en un rendimiento medio para que no te dé una calidad gráfica excesiva y no se te trabe. Clash Royale, por ejemplo, lo puedes poner en un rendimiento ecológico para ahorrar batería, porque no necesitas mucha calidad gráfica. También la grabación de pantalla puede ser en SD o en alta calidad y los cuadros por segundo que prefieras. Y la configuración de los gatillos, que me parece lo más importante y lo más destacable. Para los gatillos, únicamente los vas a poder configurar con videojuegos que sean en pantalla horizontal. Y es lógico, porque es de la manera en que los vamos a utilizar más. En Clash Royale, como te digo, no exige muchos gráficos, todo iba perfecto. La pantalla se me hace bastante buena. Como te digo, a pesar de ser un panel IPS, los 120 Hz en tasa de actualización le ayudan a que todas las animaciones sean mucho más fluidas. Y después ya nos pasamos con Free Fire. Aquí sí nos dio una calidad gráfica ultra y cuadros por segundo en altos para disfrutar de una experiencia sumamente completa en este videojuego. Aquí sí ya empezamos a modificar los gatillos. Y otra cosa que me gusta de configurar los gatillos táctiles en la parte lateral es que puedes configurarlos en ese videojuego, pero de diferentes maneras. Por ejemplo, puedes utilizarlos uno para disparar y el otro para recargar. O puedes poner otra configuración de botones para el mismo videojuego y simplemente cambiarla desde los ajustes, que una sea para disparar y la otra en lugar de recargar, que sea acercar la mira o cambiar de personaje o cualquier otra cosa que puedas hacer. Puedes poner diferentes configuraciones de los botones táctiles para cada videojuego. Pero una cosa que me hubiera gustado ver es que los controles táctiles funcionaran para algo más dentro del teléfono, para subir o bajar el volumen, para navegar en aplicaciones, yo qué sé, algo más. Pero simplemente los puedes utilizar en videojuegos y ya. Pero claro, son bastante útiles y sobre todo en videojuegos como Free Fire. En Pug Mobile también me dio una calidad gráfica HDR y cuadros por segundo en ultras. No tuve ningún problema, me disfruté buenas partidas. En el eFootball también jugamos con calidad gráfica alta y a 60 cuadros por segundo, que ahí se mantenía entre 50 y 60 cuadros por segundo. Iba cambiando un poco, pero se mantenía más o menos estable. Aunque eso sí, después de una hora y media de jugar con este tipo de videojuegos, con la máxima calidad gráfica que te deja, sí se siente más caliente el teléfono. No es algo excesivo, pero sí que se llega a calentar el teléfono después de cierto tiempo, sobre todo exigiéndole con gráficos altos. Y por último, los dos videojuegos más exigentes, como te decía, Call of Duty Warzone Mobile, en este caso simplemente nos dejó jugar con la calidad gráfica o mínima o baja y a 60 cuadros por segundo. Pero ya me disfruté varias partidas de este videojuego y no se me ha trabado en ningún momento, no me ha sacado del videojuego y la verdad la fluidez es bastante buena para lo que cuesta el teléfono. Ya en Henshin Impact, que es un videojuego que exige bastante y que además es muy pesado, sí le cuesta un poquito más al dispositivo. Te deja poner la calidad gráfica en muy alta y 4 por segundo hasta 60, pero sí se ve más trabado el teléfono. Entonces yo te recomendaría ponerla en una calidad gráfica media, aunque por defecto viene en calidad gráfica muy baja para darte el mejor rendimiento posible. Pero con la calidad gráfica media y unos cuadros por segundo entre 20 y 30 te va a dar un buen rendimiento, disfrutas de una buena experiencia. Pero con videojuegos más exigentes, como te digo, sí le cuesta un poco más de trabajo y sí se va a calentar más si le exiges con gráficos altos, con cuadros por segundo altos. Pero por el precio que tiene, creo que es uno de los mejores teléfonos gamer que puedes conseguir en 2024. Y es que este yo lo compré en Mercado Libre por aproximadamente $3,800 pesos mexicanos. No fue con la tienda oficial de Nubia, pero yo te voy a dejar el link de compra de todos modos aquí abajo en la descripción por si quieres conseguirlo. Y como conclusión, creo que es uno de los mejores teléfonos gamer que puedes comprar en 2024, porque además tienes el respaldo de Nubia, que es una marca de teléfonos que se enfoca en dispositivos para videojuegos, sobre todo con los Red Magic. Y en este caso el Nubia Neo 2 no es una excepción, porque por esos $3,800 pesos no vas a encontrar ningún otro fabricante que te entregue gatillos táctiles y un enfoque completo en tus videojuegos. Y pues bueno chicos, vamos a dejar hasta aquí este video. Si te gustó o te ayudó este video, dale like, comparte con tus amigos y no olvides suscribirte al canal y activar la campanita. Nos vemos en el siguiente video. Chicos, este fue el Nubia Neo 2 5G. Bye, bye. ¡Suscríbete al canal!